Música Vamos a estar ahí Gente Gente, ven Ay, 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 que de vuelta, que de vuelta Ven, ven, ven Este chiquillo, sube Ay, cartarín, quieto Ven, he hecho un canario Y tiene 22 días Y la madre le dejó donde le come Entonces, desde que tiene 9 días, le estoy dando donde le come Un palito de dientes Ven Cuando era chiquitillo le daba con una jeringuillita, pero ahora le doy con esto Lo tengo que agarrar porque se pone muy nervioso Pero ahora lo suelto ahora Uy, tuve que en esta man Ahí que ven Ahí no Aquí Ahí 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 No, ahí no Te lo tiene que agarrar otra vez El ordenador, ¿no? Ahí Ahí Miedo no ha puesto saltarín ¿Por qué? Por esto, porque no paras Tú ves Acá con tu padre Que era Que tiene 22 días Ahora mismo está comiendo solito Oh, Dios Ven aquí Ven aquí Ahí, saltarín Ahí Escuchando con maldito Y esto No me tires lo alto Y que tú ves lo alto No te puedo dar de comer Venga Come 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 Ya tiene el buche lleno Hay que dejarle la edad Otra vez encima Ahí 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 Ya vamos a limpiar la boquita A ver Ven 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 Que no te quiero hacer daño Ven Limpiamos la boquita Listo A ver Ahí Limpita Saluda a la cámara Saltarín ¿Eh? 22 días Criada con un palillo de dientes ¡Wow! Mira ¡Suscríbete al canal!